Las cosas siguen sin cambiar wey, pinche mojarra, no lo quieren en su casa, duerme en la calle, ahora duerme en la carretera Ahora duerme adelantito a la salida del bobo, su puta madre Puta madre mojarra, que poca madre, no tienes maldito, pues tu puta madre, no te quieren en tu casa, duerme en la calle, ahora duerme en la carretera Que poca y puta madre, no tienes maldito, pobre perro, pinche barbón te está acabando wey, no mames maldito